Muecepeso Y en el beso irá sellando mi querer Y bailando así, esta zamba así Parece el de ti, que el amor está aquí Este ritmo actual que nos hace amar Cada día más, como loco, loco Ese beso es Bossa Nova, tuyo es Bossa Nova Pero ese beso es Bossa Nova, que lo ves Es Bossa Nova, si me besas, volarás Y las luces del amor te encontrarás Y bailando así, esta zamba así Parece el de ti, que el amor está aquí Este ritmo actual que nos hace amar Cada día más, como loco, loco Ese beso es Bossa Nova, tuyo es Bossa Nova Ese beso es Bossa Nova, que lo ves Es Bossa Nova, si me besas, volarás Y las luces del amor te encontrarás Y las luces del amor te encontrarás Y las luces del amor te encontrarás Gracias.